¿Qué ha pasado con tu corazón? Que se ha quedado ciego Y levanta entre tú y yo Un muro de silencio Se rompió el sueño de cristal Que imaginamos juntos Pero yo no te puedo olvidar Y ahora me pregunto ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y tal vez no me deba importar ¿Por dónde va el camino? ¿Qué elegiste para continuar si ya no estás conmigo? Pero es imposible amor de azar A mi alma que te nombra Y de pronto vuelvo a preguntar Hablando con mi sombra ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y me pierdo sin descubrir ¿Cómo se hace para seguir? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¡Gracias! Vô 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 V vocar Vox V V V V V Gracias.